La comunidad ciudadana observó 478 actas ante el Tribunal Electoral, afirman que 105.000 votos a la alcaldía están en juego. Lamentamos de que se nos quiera robar, de que a la gente se le quiera robar la votación. Hemos identificado más de 105.000 votos que están en juego en este momento. El fraude es monumental. Jamás tuvimos una situación como esta en Santa Cruz y queremos denunciar y no vamos a permitir que el centralismo, que la dictadura de otros partidos tradicionales que conocemos hoy por hoy, que le ha hecho tanto daño el país, nos roben esta elección. Nosotros ganamos la elección y nos están robando la alcaldía. Y no solamente le están robando la alcaldía a la gente, le están robando concejales. Nosotros sacamos cinco concejales y a través de estas mañas que están utilizando nos están robando un concejal. En estas actas se está robando votación al alcalde, se está robando votación a los concejales. Es muy importante que el Tribunal Departamental esclarezca esta situación. Hemos presentado más de nueve memoriales y no hemos recibido informe alguno o respuesta alguna al respecto. Se le está robando a 105.000 personas el derecho de votar. ¿En qué consiste ese fraude electoral? En estas seis carpetas que se han planteado el día de hoy, se han planteado los memoriales de recurso de nulidad de las 478 actas electorales. UCC reaccionó a este recurso de nulidad de casi 500 actas. El asesor legal del partido defendió la victoria de Johnny Fernández y pidió ser respetuosos con la democracia. Sobre la impugnación de 500 actas de las elecciones subnacionales por parte de comunidad ciudadana, el asesor legal de UCS, Luciano Negrete, respondió lo siguiente. Como dice mi nieto, esto es una cucarreta, dice una jugarreta, no se puede jugar ya con el pueblo, no se puede jugar con la sensibilidad del ser humano, yo creo que hay que ser serio. Lo único pendiente que queda de esto es una acta que tiene que ser nuevamente votada, que son 120 votos. Y bueno, al final de cuentas a eso se votará, pero eso no afecta al fondo del escrutinio general, digamos. Y ustedes saben, nosotros hemos ganado con más de 6200 votos. Negrete asegura que Unidad Cívica Solidaridad fue el único partido que tuvo 5100 delegados en estas elecciones, lo que les permitió estar presentes en todas las mesas. Resulta que si ganaba Gary había democracia y era bueno, ahora ganó Yoni y no es bueno, pero resulta que gana Camacho y si hay democracia y es bueno. Entonces, seamos respetuosos de la democracia, por favor, ya, pues si ganó Camacho y ganó Yoni, pues respetemos la votación del pueblo y obviamente que presenten sus documentos respectivos y esperen que se les entregue sus títulos y después el respectivo juramento. El proceso de transición sigue su curso. Desde UCS señalan que Yoni Fernández espera el llamado de la alcaldesa saliente para una reunión de coordinación.